Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí De todo gracias a ti No, 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 no Nacen mis mejores madrugadas De tu verme de mujer maravillosa y mágica Nacen mis amores y alegrías De tu ángel divino que me vino a visitar Nacen también tu vela de locura Las más bellas lunas y eres que he podido yo mirar Y de tu ser Nace un cielo de cometas Y de estrellas que completan mi constelación de amar Te nace un mar Con M de milagro Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Puedes escribir lo que soy tu abecedario Y darme toda la poesía Y corregir la ortografía de mi amor Cuando estoy contigo crece mi esperanza Vas alimentando el amor de mi alma Y sin pensarlo al tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire corazón vacío Y estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Si no estás a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti No hay nada que fingir No hay nada que fingir No hay nada que fingir Me enamoré de ti No hay nada que fingir Me enamoré de ti Gracias.